Hola aventureros y hola aventureras, sean bienvenidos a mi canal, yo soy RainHotNedTool y el día de hoy les traigo una nueva subición, esta vez es de la cambio de clase después de la Hype Magician, la Elemental Master, en esta ocasión nos toca hacer esta nueva Aisha que es el cambio de clase de la Hype Magician, que este era lo que viene siendo el cambio, como dije. Ya no voy a repetir lo del cambio de clase, sino que es la que viene después de la Hype Magician. Los combos son xx, zz, durante el death le doy la z, tres veces a la x y hago un swing de fuego y mientras corro salto y le presiono x y tiro bolas de fuego. Vamos a reclamar esto de aquí, que me lo van a dar por ser un chico bueno y ahora vamos a hacer lo típico, ah cierto me falta probar, ponerme una cosa, las skills que me piden. A ver, a ver, a ver, skills, tengo esta, el Brazy Step, esta va aquí, esta el Lighting Shower, skill de Camila, mala suerte. Esta el Chain Lighting, la voy a poner aquí y finalmente me falta la última que es Elemental Body, que es el level 50. Que malo, en fin, bueno, vamos a irnos equipando algunas cositas para compensar la falta de algunas skills. Y creo que me voy a quedar con el misil, gracias, ah no, el misil ya estaba aquí abajo. Así que me voy a poner entonces esto. Ok, ya estoy previamente equipado y vamos a probar lo que viene siendo. Saben que siempre vengo a este primer escenario ya que es el más corto. Además, encima de que es el más corto, es para vestir lo que viene siendo los combos, los ataques, las cosas que nos muestran más o menos los cambios de clase. Así que, aunque ya había tenido, como dije, esta en un pasado, antes de cuando tenía mi Boy Princess, pero literalmente, no, no allí, que me quedé al final con mi querida Boy Princess y ahora tengo la Elemental Master, que ahorita va a ser la Ethersage. En fin, bueno, das, x, x, ya veo, tira cuatro balas de fuego al aire. Ese era lo primero. x, x, z, z, ya veo, viento y trueno. Ahora, me falta lo último y lo menos importante en la D, el DAS. Vamos a continuar el bloqueo, madre mía con este delay, madre mía con este delay. Este era el ataque que tenía que hacer, tenía que dar la ZXX. Se nota que hay mucho lag en el servidor. Pero bueno, en fin. Vamos a utilizar esta primera skill, que es una de las skills que nos han pedido hacer. Que nos han dado, que es Blaze y Stead. Que nos hace de fuego, por si acaso. Blaze y Stead obviamente saben que significa paso de fuego. Ahorita manejo tres tipos de magia, viento, trueno, fuego y técnicamente hielo. Aunque realmente también faltaría el agua y la tierra. Pero bueno, en fin. Los chicos molos deben ser castigados. Y finalmente con esto hemos terminado esta exhibición. Porque bueno, ya he podido probar. Y si, parece que es muy aplicada esta Aisha. Bueno, es una maga. Los magos lo que más les interesa es el conocimiento. Para ellas la palabra el conocimiento es poder. Es algo que literalmente es el mayor punto fuerte de cualquier mago. O sea, el conocimiento. Sin más que decir, espero que les haya gustado esta exhibición. Bueno, ya he hecho mi trabajo al hacer estas tres exhibiciones. Porque si he hecho tres exhibiciones de Aisha. Así que sin más que decir, espero que les haya gustado. Yo he sido RainHotNitDool. Y nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao aventura.